Bueno, primero que nada, yo en Carnaval podría hablar inextenso, ¿no? Con respecto a la postura que ha tomado esta administración. No solamente en Carnaval, sino en prácticamente todos los ejes de acción que tomó la administración anterior fueron destruidos por esta administración. O sea, Florio peca de esa cuestión de que todo lo anterior hay que cambiarlo, porque es de otro color. Yo ponía el ejemplo de la 8K, que si nosotros nos hubiéramos llegado por quizás ese espíritu de una revancha que yo no entiendo, y lo pongo entre comillas, la 8K habría que haberla eliminado, porque durante el gobierno de la docena fue que se instauró, le tendríamos que poner 7K o basarla en monopatín. Esa, aunque sea burda y es un ejemplo grosero, es la realidad. Si uno hace una actividad corresponde el retorno económico, pero no solamente es pagar el desfile, sino que es conversar el Carnaval y poder organizar una grilla de espectáculos que quizás el desfile pueda no pagarse, pero lo importante es programar el Carnaval junto con las agrupaciones nuestras y generar, por ejemplo, nosotros hicimos el máximo de los esfuerzos para generar concursos de ir, yo creo que esta era una ocasión preciosa, con las cuatro murgas que tenemos aquí, de organizar un concurso de Carnaval. Y bueno, el concurso con los de Afera también, ¿no? Es que yo creo que, claro, naturalmente una administración como la nuestra marca la diferencia con la administración hoy, que lo único que puedo demostrar es que volvió el Carnaval a la calle Independencia, nada más.